Corpo Nariño de la Unión viene desarrollando proyectos ambientales en pro del ambiente y de toda la comunidad. Me encuentro con nuestra educadora ambiental Lorena Rivera y ella nos va a dar a conocer cómo es que se manejan estos proyectos ambientales. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes para todos los oyentes y para ustedes. Sí, este es un proyecto que se está realizando ya hace varios días, lo que pasa es que todo es un proceso. Primero identificamos las zonas críticas de aquí de la Unión, entre las cuales tenemos 16, 16 ya identificadas con dimensión, los lugares y en qué estado se encuentran. Luego pasamos a buscar la estrategia o la forma cómo implementar estos lugares. Entonces, una de ellas es la adopción por parte de entidades de estos lugares. Nosotros como Corporación Can Norte, Centro Ambiental Norte, adoptamos una, que es la que queda aquí enseguida de nuestras instalaciones. Esa fue un trabajo o es un trabajo conjunto con nuestro coordinador Jairo Cañizares y nuestros compañeros, todos incluidos técnicos, los celadores, los auxiliares administrativos, todos los compañeros que dirigen en Cerro Chimayoy y por supuesto Educación Ambiental. Entre todos estamos encargados o adoptamos este sitio para rescatar, ya lo limpiamos, ya le sembramos árboles, nos falta sembrar un jardín, que vamos a darle ciertas figuras a ese jardín, instalar una máquina en honor al café de nuestro municipio y una banquita en honor a la lectura por Aurelio Arturo. Queremos hacer de este sitio un sitio muy hermoso para que las demás entidades se animen, por ejemplo, tenemos respuesta positiva y apoyo total de la Fundación Social con la doctora Miriam, que junto con ella queremos rescatar estas zonas para mejorar la parte ambiental, la de convivencia, la de darle un aspecto diferente a nuestro municipio de estos lugares, que no sean desagradables, sino algo agradable y que resalte nuestras riquezas como el café, como la lectura y como el verde de todos los colores. Otra entidad que nos está apoyando y nos dio su sí definitivo es Luis Acosta, con la doctora Vanessa Rivera, también dijo que ella adoptaba un lugar y nos apoyaba en este proceso. Entonces, esperamos, esperamos que una vez organizado este lugar, continuemos el proceso y muchas entidades nos digan que sí y adopten muchos lugares para el beneficio de nuestra comunidad y de nuestro municipio. Ustedes han creado el grupo ambiental, ¿para cuándo sería la inauguración de este grupo ambiental? Tenemos una dificultad, o sea, ya se creó mediante acuerdo, es el acuerdo 06, lo creó el ingeniero Juan Pablo junto con el consejo, porque a ellos les corresponde y encabezado pues obviamente por el señor alcalde, Floriberto Suárez, pero no nos hemos podido reunir con el comité porque los docentes están en paro y los docentes dentro de este comité son parte fundamental porque ellos dentro de sus instituciones trabajan el proyecto ambiental institucional PRAE, que es el que nosotros también trabajamos y que para nosotros ellos dentro del comité son fundamentales. Entonces, estamos esperando que Dios quiera que la solución de los docentes mejore, se levante el paro y podamos reiniciar, porque ya teníamos fecha y todo, pero lastimosamente entraron en paro. Entonces, como le digo, dentro de este comité los docentes son fundamentales. ¿Cuáles son los objetivos de este comité? El objetivo principal de este comité es servidor, servidor de todos los recursos naturales y de todas las ayudas que llegan ambientalmente a nuestro municipio, porque para que no se conviertan lo verde, lo convirtamos en gris, sino que lo verde quede para lo verde. Otra función es coordinar eventos, coordinar fechas importantes ambientales. Otra función es organizar, organizar todo lo que tenga que ver con la parte ambiental y realizar un diagnóstico, que es creo que una de las más importantes, un diagnóstico para mirar cuáles fortalezas son las que tenemos a nivel de comunidad y cuáles son nuestras debilidades ambientales y empezar junto con todos, como lo dice la Constitución, la ley, empezando por ser ciudadanos, empleados públicos y pertenecientes a este comité, tenemos la obligación de velar por todos nuestros recursos naturales. ¿Cuál sería la estrategia del Corpo Nariño para esta temporada de verano que se acerca? Pues vamos a realizar un programa radial, eso ya se está coordinando, donde cada compañero en su campo va a ir a explicar cuál es nuestro trabajo y el qué se puede hacer en estos casos. Nosotros todo el tiempo realizamos talleres de sensibilización con comunidad, con colegios, con instituciones, o sea que nuestro trabajo nunca para. Lo único es que son, por ejemplo, en educación ambiental solamente soy yo y son 13 municipios que pues no podemos estar en todos a la vez, pero que se hace el trabajo todo el tiempo con la comunidad y empezar a realizar campañas como las que hemos venido realizando, con el trabajo del Cerro Chimayó y con la explicación de toda la parte ambiental que ya se dictó un taller para que la gente tenga en cuenta qué hacer en ciertos casos, pero creo que el trabajo de Corpo Nariño nunca para, o sea, así estemos en invierno, estemos en verano, siempre estamos en función de ello. Corpo Nariño se da cuenta de lo que está sucediendo con nuestro Cerro de la Jacoa, ¿qué estrategias tiene para poder solucionar estos problemas? Pues Corpo Nariño siempre ha estado al frente, ¿no? Nuestros técnicos siempre hacen recorridos de estos lugares para ver el estado en el que se encuentra nuestra Jacoba. Yo creo que ellos serían los idóneos para decirnos en qué estado se encuentra en ellos, se encuentra la Jacoba. Bueno, a nivel de educación ambiental, nosotros el día que vinieron, vino el gobernador para lo de las regalías, hablamos con el encargado de la parte ambiental de gobernación y que ese era una de nuestras preocupaciones, pues con anteriores administraciones verdaderamente no pudimos trabajar, pero yo creo que en esta sí porque ya tenemos comité y eso es un avance. Entonces, él nos decía que una vez se realice, se crea el comité y se vaya a hacer una reunión, lo invitemos, lo invitemos para crear estrategias, qué hacer con nuestros tres lugares que queremos rescatar, no sólo nuestra Jacoba, que es la principal, sino también el Cerro de Reyes y la Piedra Voladora, que son lugares ambientalmente importantes para nuestro municipio y son nuestro patrimonio. Además, incluimos ahí la fragua, que es una quebrada que pertenece a nuestro municipio y es un patrimonio. Entonces, él decía que una vez se cree el comité y en esa reunión, él también va a estar presente para crear estrategias y nos va a apoyar en el trabajo. Lo mismo nuestro coordinador de Corpo Nariño a nivel departamental, el doctor Fernando Burbano, también le hablamos sobre eso y dijo que contemos con su total respaldo. Entonces, estamos esperando una vez se realice la reunión con este comité, traer también al encargado de la parte ambiental para arrancar a trabajar por estos lugares tan importantes para nuestro municipio. O sea que para nuestro rescate de nuestro cerro, ¿se puede pensar en un parque ambiental? Pues eso sí ya son estrategias que yo no puedo entrar a decir sí o no, porque usted sabe que todo está dentro de unos lineamientos y de unos procesos. Ya tocaría que ese día escuchar propuestas, mirar a ver qué es lo que se va a hacer y cuál es el apoyo que nos van a brindar para hacer estas cosas, porque se han pensado muchas cosas, pero no las podemos sacar a la luz pública porque usted sabe que tenemos que estar sujetos a presupuestos, a apoyos. Entonces, tenemos que esperar que una vez nos confirmen cuál es el apoyo que nos van a dar para empezar a realizar por la Jacoba. Desde las instalaciones de Corpo Nariño, La Unión, para Andrómeda Televisión, informó Denis Leonardo Cerón Muñoz.